hey chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y como lo pueden ver en pantalla hoy vamos a hacer al señor pittis matt cool que es básicamente este cerdito que ves acá que está disfrazado para todos los conocedores los amantes de los en grupos pueden dejar acá en la cajita de comentarios más información sobre este personaje y no siendo más vamos a hacer realidad esta figura y para iniciar con la figura de pg vamos a traer esta esfera la cual vamos a aplanar su parte inferior y luego de esto vamos a traer nuestro pincel y vamos a empezar a diseñar a marcar lo que es su boca y una vez que tengamos este resultado vamos a traer un pincel un poco más delgado y con este vamos a hacerle tres pequeños orificios estos orificios nos van a servir para más adelante ubicar lo que son sus tres dientes y para los dientes vamos a traer plastilina de color blanco vamos a hacer una especie de gota y procedemos a ubicarlos vamos a traer plastilina de color blanco vamos a traer plastilina de color blanco vamos a traer Genial, ya tenemos sus tres dientes Mejoramos los detalles de su boca Y traemos un pequeño óvalo de color verde Este un poquito más claro Si quieren le pueden agregar un poco de amarillo Y lo que hacemos es hacer presión Hacia el rostro de PG Y luego vamos a traer nuestro pincel Y le vamos a hacer los orificios nasales Genial, que buena pinta, ya estamos logrando Ahora vamos a traer plastilina de color amarillo Naranja y un poco de naranja oscuro Y vamos a combinarlas Y de esta manera vamos a lograr lo que es la textura tipo madera Que necesitamos para hacer lo que es la nariz Que tiene como de palo Una vez que tengamos mezclada la plastilina Vamos a empezar a hacer este triángulo Y lo ubicamos por encima de su nariz Listo Ya adherimos muy bien esa nariz Y vamos a pasar a traer plastilina de color blanco Una pequeña esfera Con la cual vamos a empezar a hacer lo que son los ojos Entonces aplanamos lo mejor posible Y lo ubicamos Una vez hecho esto Vamos a traer un punto de plastilina de color verde Lo ubicamos Por encima de este vamos a traer un pequeño punto de plastilina de color negro Y ya saben vamos a darle un pequeño brillo con un triz de plastilina de color blanco Y miren como queda Ubicamos su segundo ojo Y posterior a esto vamos a traer una lámina de color azul Y con esta lámina vamos a simular lo que es la bolsa con la que está cubierta este personaje Adherimos lo mejor posible Por todo su cuerpo Y ahora lo que vamos a hacer es traer una línea de color naranja Y esta línea la vamos a empezar a trenzar Para crear la sensación de cuerda La trenzamos de esta manera Y una vez tengas este resultado Lo vamos a ubicar en una de las partes del pico Y llevamos la otra punta hacia la siguiente esquina Y hemos terminado Ahora vamos a traer pequeños pedazos de plastilina de color azul Y vamos a hacer una especie de moño Y este moño lo vamos a utilizar como si fuera el amarre de esta bolsa Ayudándonos de un palillo vamos a crearle estas líneas de acá Le vamos dando forma Y vamos a traer una pequeña línea de color azul La cual vamos a ubicar en el centro alrededor Y es así como tenemos este moño Que va a simular el amarre de la bolsa Pero antes vamos a traer una pequeña línea Con la cual vamos a hacer un aro Y lo ponemos por debajo Para darle una mejor sensación Y miren que resultado hemos logrado Ahora traigo un moño Que va a ir ubicado acá abajo Y hacemos una buena presión Para que se adhiera Ahora traemos dos esferas de color blanco Con las cuales vamos a simular los ojos de este disfraz Que van a ir ubicados por encima de la bolsa Adicionalmente a eso traemos un pequeño punto de color negro Con el cual vamos a hacer los ojos Y nos vamos a ayudar de nuestros dedos Para esparcir la plastilina Para crear una especie de líneas Nos podemos ayudar de un palillo Para crear estas líneas Y así terminamos Ahora viene a ser su cola retorcida Para eso traemos una línea de color verde Y le hacemos esta rosca de acá Y luego vamos a hacer un orificio En la parte de atrás de Pidgey Y solo queda ubicar lo que es su cola Y es así como terminamos Este gran personaje de los Angry Birds El señor Pidgey Malcool Espero les haya gustado Dejen en la cajita de comentarios Que fue lo que más les gustó De la elaboración de la figura Y ya saben cómo es esto chicos Se les quiere mucho Nos estaremos viendo en el próximo video Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.